Bueno pues, vamos a avanzar con más canciones por acá en la apertura Contenimiento de Cielo, con todo el gusto Música Ya no llores, corazón, no seas cobarde Que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya no estaré Pues a lo de hoy, no es tan hora de perder Música Y te quedas en el mundo a padecer Ten cuidado, pisa bien y no le vales Música Ahora quieres, con tu yaito regresar Música De aquel camino, de tu misma me enseñaste Música En el vaso, tu pusiste ese veneno Música Aquel veneno, que para mi separaste Música Música En mi niño, ahí te dejo mi retrato Música Música Cuando crezca Cuando crezca, le platicas de su padre Música 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 En mi tumba, por la cruz que yo quería Música 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 Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Música Mujer traidora, ay te dejo mi perdón Música Ándale pues, Cruz Negra, por acá la manera de contenido de Sinaloa con Pampaloa, como anda pues Música